Hola amigos, bienvenidos un día más a nuestro canal de decoración de uñas Antes de comenzar con la colección de navidad de 2016 Aquí os dejo un resumen de la colección de 2015 para ir abriendo boca Espero que os guste Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un saludo a todas y hasta el próximo video